Santiago Salisitla, para todos los Santiago Salisitla de parte del Kevin y el Tomasín Siempre con Miguel Martínez un saludo especial Vamos a bailar este tema Una huepa Fleximania, difundiendo el movimiento sombrero Con esto se identifica el hueso 602 El más sabroso Báinala, grábala ¡Oye, Geo! ¡Suelta el líder! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Cumbia! ¡Venga, sabroso! ¡Cumbia de Cholula! ¡Vamos a bailar! ¡Venga con el Beto de Yali! ¡Eso, quítate el pinche correcto! ¡El más sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Beto de Yali! ¡Colonia Popular! ¡El más sabroso! ¡Eso es el número de Ciudad Puebla! ¡Eso es el chivo! ¡Beto de Yali! ¡Eso es el chivo! ¡Beto de Yali! ¡Va de Cayetas a Los Ángeles, California! ¡Y la gente nueva! ¡Yo soy el animal! ¡El más sabroso! ¡Si te creo! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vaquito Ley! ¡Suy Julián! ¡Vaquita la del barrio! ¡Siempre con el Miguel! ¡El más sabroso! ¡Esa muelleca! ¡Que tiene su cumbia Cholula! ¡Sabrosa! ¡Vamos a bailar para mi compadre Miki! ¡Venga el sabor! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia. ¡Suscríbete! 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 Y nos damos un saludo